Bienvenidos, hoy creo que vamos a tener la confirmación de que voy a terminar siendo un Zoe OTP, pero bueno, nos tocó support y como no tenemos otra cosa que jugar, salió esa buena Zoe. La niña empieza bien, tranquila, poniéndole un punto en la E para tener un poco de control de masas en caso de que se descontrole la cosa. Pero bueno, aprovechando esto vamos pokeando poco a poco lo que podemos, tratando de conseguir el level 2 antes. Lo que no es posible porque obtenemos todos el level 2 al mismo tiempo en este momento, y yo creo que por un tema de falta de comunicación o desconfianza, no logramos coordinarlos por lo que termino pereciendo. Gracias a Dios, no gasté el Ignite. Y con esto, procedo a decirle a Tristana de que no tenga tanto miedo de que aunque no parezca, tengo bastante daño con el Ignite y la pasiva. Así que vuelvo a línea tranquilo, mientras Tristana trata de farmear con poco de vida, y aprovechando de que Kylen no vació, trato de seguir pokeándola. Viendo que Shyvana estaba cerca de nuestro lado, farmeando ese cangrejo, continuo tratando de pokear a Kylen lo máximo que puedo, hasta el momento que decido que ya podemos hacerlo, y decido iniciar comiéndome todo el CC de Pantheon. El cual Tristana se da cuenta y se lanza de cabeza a Kylen, así que esta vez si decido usar Ignite y continuar pokeándola, dando como resultado de que nuestro buen ADC se lleve esa kill. Y gracias a Shyvana que logró meterle bastante daño a Pantheon, y la desesperación de Pantheon de querer conseguir un poco de algo en toda esta situación, también perece en manos de nuestra Tristana que se lleva otra kill más. Y ahora sí, con dos kills y ventaja en la línea, comienza una etapa que se supondría de prosperación. Pero bueno, después de todo el hecho, volvemos. Tristana continúa con un poco de miedo, el cual le pido por favor que me ayude a meter presión, porque si no, todo es al pedo. La cual entra un poco más en confianza en el momento de que se da cuenta de que sí tengo daño, que es cuando le conecto un combo de EQ a Pantheon y le bajo casi la mitad de la vida. Ya con esto en consideración, y después de un poco de pokeo, cuando logro meterle una E a Kylen, Tristana automáticamente se tira sobre ella, por lo que casi detonamos a Kylen en ese combo. Pero nos da la ventaja de mantenerlos bajo torre sin poder farmear y con poca vida. Y no sé si por tilteo, por falta de atención o por manco, esa Kylen termina muriendo porque no se da cuenta de que la Tristana tenía una bomba cargada en la torre. Así que con la muerte de Kylen, el Pantheon parece que se desespera y trata de llevarse la muerte de Tristana, la cual aprovecha metiéndose un bush para no tener visión y le da el tiempo suficiente para usar la R y darse auto peel y también llevarse la kill de Pantheon. Así que para este momento ya la Tristana iba a 4-0, teníamos bastante ventaja, yo tenía un buen daño para seguir pokeando y hago eso, pokeo. Continuo pokeando al Pantheon hasta ese momento en el que puedo llevármelo debajo de torre sin resistencia alguna. Pero quedamos con poca HP, por lo que nos comemos un gang de Kyn. Pero gracias a que Tristana ya estaba un poco más confiada, al momento en que marco al Kay que me iba a tirar, Tristana se autotira y logramos detonarla bastante rápido. Donde trato de dormir al Kay, pero Tristana lo levanta y le da el rango necesario para tirarme una ulti y detonarme. Pero gracias a Dios la Tristana puede detonarlo. No le puedo echar la culpa por despertarlo porque por la desesperación o por el desconocimiento muchas veces la gente despierta a los target y no me deja aplicarle todo el daño necesario. Pero bueno, sin reclamarle nada a nadie para que no haya malentendido, volvemos a línea para darle prioridad a ese jungla para que pueda seguir sacando los dragones sin ningún drama. Y continuar en la línea pokeando siempre que se pueda. Pero como pokeo también me recibo daño. Pero gracias a la Tristana, que ya para este momento confiaba en nosotros, me tapa algún que otro skill que me sacaría de línea. Y así como nosotros estamos con mucha confianza en nosotros, la bot enemiga está con bastante desesperación entre ellos, por lo que al momento de que Pantheon trata de flasharme para detonarme, Tristana salta sobre Kay para detonarla, mientras yo le aplico sucede al Pantheon para que no pueda hacerle nada a nuestra Tristana. Lo que nos da como resultado la muerte de ellos dos y la destrucción de la torre de bot. Para este momento las Tristanas ya estaban bastante fuertes y lo mejor que podía hacer era dejarla sola para que pueda sacar experiencia y también conseguir ventaja en level. Por lo que me voy a medio y trato de pokear un poco a Irelia. Y viendo que venía Fizz en camino hacia nosotros y que Irelia daba indicios de que tenía ganas de armar su montaje, se come el bait y logro aplicarle un poco de daño antes de que se retire. Así que después de esto voy a ayudar a Heraldo y trato de también ayudar en top al set que estaba pasándola con Irelia. Y gracias a Shyvana que divea por detrás logramos conseguir la kill de estos dos personajes e instantáneamente nos tiran su render porque para este momento ya no había nada que hacer porque teníamos ventajas en todas las líneas. Así que con esta victoria en el bolsillo aprovecho a decirles que estoy muy agradecido con todos ustedes porque ya somos más de 8500 personas en la página. Así que espero que sigamos creciendo y como siempre si les gustó el vídeo y me quieren dejar un comentario o compartirlo se los agradezco de corazón. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro stream. Adiós.